¿Cómo promover el desarrollo de la conciencia semántica? Vamos a los mundos y seleccionamos elementos pertenecientes a distintas categorías. En este caso, seleccionaremos animales y prendas de vestir. Los disponemos de manera desordenada sobre el escritorio virtual y reducimos su tamaño para poder manipularlos de mejor manera. Presionamos cada elemento para compartir significados. Ardilla, polera, león, pantalón, castor. Luego pedimos a los niños que agrupen los elementos de la mejor manera posible y les hacemos preguntas. ¿Qué tienen en común estos elementos? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? ¡Muy bien! En este grupo hay animales y en este otro prendas de vestir. Aprende jugando con la mesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!